Vamos ahora a, pues en este ambiente, hacer la proclamación del doctorado Liberaciones con Altos Causa. Vamos a pasar el micrófono a un grupo de compañeros que van a hacernos el favor de leer el documento en los cinco idiomas principales de Chiapas. Posteriormente tendremos también la palabra en español y se les va a repartir en algún momento una copia del texto que se va a leer para que podamos entenderlo y entender este acertijo del doctorado que le estamos otorgando hoy todos y todas. Amén. ¡Gracias! 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 ayer, yagat atotik tamaer, sop yagat atotik tara topol, te mucnul yjir guinigat, tas lehez golelat tas topol guinig ante tic, sop nantik lung inat tas parmal bagnubidat. Doctore, liberacionis, ponantus, caosan, yu uns nao jibal yaxir, takot otanir, yagat batkoti, takagoha kha egun ni, vangyayat vijir, sop nes kha, teman kati, tic yotan ta topol. Mucurum, obel, chiapas, takut, lakunet, yagat alul, diciembre, takuquen, guaguinig, habi. Andrés Dobrín, considerando que aceptaste eruinamente las lesiones y enseñándose las luchas y tabelas de los pueblos y de las distintas culturas de Chiapas, de México y del mundo, y que aprendiste de las y dos, de ellas y de ellos, concibiendo el esfuerzo intelectual no como un privilegio, ni como una forma de autoafirmación personal, ni como una fuente de poder sobre los dos y las demás, sino como una experiencia colectiva y necesaria para resistir, para alimentar la vida buena y para cambiar el mundo. Que mantuviste una actitud crítica hacia los conocimientos establecidos dentro de las estructuras etimónicas del poder y marchando al contratero de los mismos. Analizaste, comprendiste y explicaste el mundo desde la esperación de las víctimas del pasado, del presente y del futuro, que fuiste capaz de comprometer tu caminar y tu pensamiento con las luchas de liberación de los pueblos, culturas, movimientos y clases sociales que hoy todavía padecen el despojo, la explotación, la discriminación y la represión en todas sus formas. Que uniste la palabra y la acción al asumir dignamente en tu vida cotidiana y en tu trabajo intelectual, las consecuencias políticas de la no neutralidad, de tus descubrimientos y de tu comprensión crítica de la realidad socio-histórica en la que viviste. Que tu quehacer descolonizador, reflexivo y práctico, estuvo guiado por las exigencias éticas de las luchas de liberación de todos y todas y las y los oprimidos y oprimidas y por la profunda convicción de que otro mundo es posible, anticapitalista, construido desde abajo y a la izquierda, donde quepan otros mundos. Por lo cual, habiendo cumplido con todo respuesto, que declaramos y proclamamos, doctor, liberaciones con actos causas. Para constancia de este hecho, te entregamos este documento testimonial acreditado por la firma de los proclamantes. San Cristóbal de las Casas de Almas a 17 de diciembre de 2017. Gracias. Vamos a firmar este reconocimiento que le damos todos y todas a Andrés la noche de hoy. Vamos a hacerlo en el siguiente orden. Primero van a hacernos el honor de pasar los compañeros del Eje TIEM, todos ellos, los representantes de la base, los consejos autónomos, las juntas de buen gobierno y la comandante. Van a pasar ellos en mano, en algún lado, donde está el nombre del Eje TIEM y van a salir posteriormente del desnudo. En un segundo momento, pasarán algunas de las personas que están aquí, los que nos acompañaron en las mesas en estos coloquios. Y en un tercer momento, todos y todas podremos pasar a firmar. Vamos a ir dando pasos poco a poco. Les pedimos entonces, por favor, a los compañeros y artistas que les hacen el favor de firmar el documento. ¡Gracias! 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 ¿Puedes sentar? ¡Gracias! Se fastidió el disco duro por ya hasta llegar al DF. ¡Gracias! ¡Gracias a ser jugando! ¡Saluda a su hijo! ¡Gracias! ¡Gracias a ser jugando! ¡Saluda a su hijo! Yo creo que supusiste haber ido usted, ¿a qué hora? La regaste, ¿qué hiciste? ¿Te enseñó la Gaby a editar? Sí, bueno, yo te he hecho. A pegar las dos pistas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.